22 de octubre. Verdadera tolerancia. Por último, empezamos a ver que todas las personas, incluyéndonos a nosotros, estamos en algún grado enfermos emocionalmente así como también frecuentemente equivocados. Nos acercamos a la verdadera tolerancia y vemos lo que significa el amor real a nuestros semejantes. 12 pasos y 12 tradiciones, página 99. Se me ocurrió la idea de que, en cierto grado, toda la gente está emocionalmente enferma. ¿Cómo no lo habíamos de estar? ¿Quién entre nosotros es perfecto espiritualmente? ¿Quién entre nosotros es físicamente perfecto? ¿Cómo podría cualquiera de nosotros ser emocionalmente perfecto? Por lo tanto, ¿qué otra cosa podríamos hacer si no soportarnos los unos a los otros y tratarnos como nos gustaría ser tratados en circunstancias similares? Eso es realmente el amor.